Aé, 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 llegó el Chorrimix Aé, 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 y tú lo bailarás ¿Cómo dices? Que era dolor de ti al saber que tú Que te ibas a lanzar, que me loco Tú que me loco solo, porque se ganaba de matarme Por ti Magrito le pido cariño que tú le tengas clevencia A mi pobrecito amor, hay que sufrir Y ahora no puedo por ti Me encuentro sol y grise y todo está aquí Cubriendo el silencio con los soportos más Te buscaré, de amor me buscaré Te encontraré, lo juro te encontraré Te buscaré, de amor te buscaré Te encontraré, lo juro te encontraré Celene, felicitos años ¡Viva! ¡Su nombre de la gente en la cancela! ¡Que dice la Euselene! ¡A la casera! ¡Ay cartero, ay cartero! ¡Lleva de esa carta! He leído y me dices, olvida que leí Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene el cielo y grise el dolor Cartero por favor, entregale esta carta Cartero por favor, y dile que la recuerdo Cartero por favor, entregale esta carta Cartero por favor, y dile que yo la quiero Cartero por favor, entregale esta carta Cartero por favor, entregale esta carta Para mi arena, su pinky y la cira La única La cira Buena chata ¡Vosa la vida! ¡Vosa la vida! ¡Vosa la vida! ¡Vosa la vida! Cuando siento que me miras tu rostro Si es lo que te quiero, te quiero, te quiero Solo en silencio, no puedo soportar Yo no puedo callar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor Lo sabes tú, lo sabes tú inscribir Amor, te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, te quiero amor Y la gente sigue, sigue ganando Comenzamos en Lima Sur del Perú Y en Salvador, y en el escenario Eremos jóvenes, no eran sociales, no eran internacionales Solo una Has herido todo mi corazón Hay tristeza y a tose de tus ojos Yo sufriendo, sintiendo tu ausencia Y llorando porque me dejaste Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor, te esperaré Regresa mi amor, te esperaré Regresa mi amor, te esperaré Regresa mi amor, te digo Tenselo! Orgulloso! La gente con los sur Chela, chela hasta arriba Chela, chela hasta arriba Chela, chela hasta arriba Vamos sonidos mi gente Sábanos suya En todo mi mix Corazón Tuque para ti Orgulloso que te digo que te quiero Orgulloso que te digo que te amo Porque me hace feliz Porque te sientas aquí Muy dentro de ti Pedas y de mí Que no soy uno más Que no puedo dudar ¿Cómo dice? Orgulloso, orgulloso que siento de ti Y pensar que tan solo Serás para mí Pedas y maquina Que no soy uno más Que luego de parar Sabes, valorizas Hay personalidad Sí, no puedo dudar Sí, no puedo dudar Eva Buenas Marcos Chachón Que se oyó con Pejante hueleador Para eso, feliz cumpleaños Buenas Eva Chorri, chorri, chorri